Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a OcioGamers. Soy José y en el vídeo de hoy vamos a echar unas partidas a Fortnite. En esta ocasión voy a jugar yo solo, a ver si soy capaz de ganar alguna partida. Ya hemos cogido algo de experiencia y bueno, creo que se me da un poquito mejor, pero sé que es difícil quedarse el primero, pero bueno, vamos a intentarlo. Antes de entrar al gameplay, recordaros que estoy sorteando una tarjeta de 15€ para participar es muy sencillo, simplemente con vuestro comentario dejáis la palabra sorteo 15 y ya estáis participando. Mucha suerte a todos. Vamos al gameplay. Estamos aquí de nuevo en Fortnite. En esta ocasión voy a jugar solo, que hace tiempo que no juego solo y que no lo traigo al canal. Ya para próximos vídeos, a ver si de nuevo hablo con suscriptores y jugamos en tríos o cuadrones. Pero bueno, en esta ocasión os voy a traer un vídeo jugando yo solo. A ver qué tal se me da, a ver si conseguimos ganar alguna partida. Y bueno, vamos a probar. Estamos entrando ya en la partida. Tengo que deciros que hace unos días que no entro a Fortnite. Así que lo tengo difícil. Ya veremos si conseguimos alguna victoria, pero lo tengo difícil. Estoy perdiendo práctica. El problema es que hay tantos juegos para jugar que al final vas probando uno, otro, otro. Y nunca le dedicas... Yo por lo menos nunca le dedico demasiado tiempo a un título. Porque por mucho que te guste, pues también quieres probar otra cosa y otro juego. Y bueno, vamos probando de uno en uno y en cada juego cambian los controles. Así que cuando vuelves al anterior, pues no sabes bien cómo manejarlo. Pero bueno, igual al Fortnite es como montar en DC, ¿no? Más o menos. Lo básico te acuerdas al menos. A ver qué tal se nota. Como esta primera partida quiero asegurar, voy a saltar en pantano pegajoso. Que sabéis que es mi favorito. Porque suelo salir de allí con el escudo a tope. Y bueno, para mí es una ventaja salir así. Aunque muchas veces salta mucha gente en esta zona. Pero si eres un poco hábil, normalmente sueles eliminarlos. Y acaba bastante bien equipado, al menos en cuanto a escudo. No se puede decir lo mismo de las armas, pero por lo menos del escudo sí. Yo suelo acabar bien equipado de escudo cuando salto en esta zona. Y también suelo pillar algún arma interesante. A ver si tenemos suerte. Me ha parecido ver ahí un arma azul, pero... No, vamos a caer aquí. Que aquí sí que veo yo ya un arma azul. Mira qué bien. Vale. Oye, pues no está mal, ¿eh? ¿De qué vas? Vale. Es lo que querías. Me he quedado sin munición. Vale. Es lo que querían. Bueno, pues no está mal las armas que llevo. Vamos a ver si podemos ir a los bidones grandes. Y así nos ponemos a 200% de escudo. Esto, ¿alguien por ahí venir? Vaya que lo tenía encima. Pero bueno, chicos. Vale. Vale. Vale, pues ya estamos al 200. Tenemos 100 y 100. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Fusil de asalto. Y esto, ¿qué es? Fusil primitivo. Vale. Vamos a cogerlo en lugar de esto. Vamos a ponernos esto aquí. Esto aquí. Vale. Perfecto. Así. Así lo quiero. Vamos a aguantar un poco más. Como estamos bastante cerca. A ver todo lo que podemos encontrar. Esto, alguien disparando por aquí. Vale. No sé si llevarme la venda o las botellitas azules. Me voy a llevar las botellitas. ¿Qué te ha pasado, chicos? Vamos a 5. 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 Ya por aquí nos queda poquito tiempo. Vamos a 5. Vamos a entrar por aquí. No. No quería eso. Quería cargarla al máximo. Vale. Bueno, pues vamos a dejar el pantano pegajoso Vamos a ir a la gasolinera A ver qué encontramos Y volviendo Por abajo no vayas, que te ven Quedan 29 jugadores Bueno, de armas no voy mal Pero tampoco puedo decir que vaya súper ¡Ah! ¡Ah! Me ha matado No he podido cargar a tiempo Es que soy idiota He que he tocado Nada, nada, no he tocado nada Tenía que haber cambiado de arma y ya está Y no que he gastado la munición y he querido seguir Es que este tío me ha pillado aquí Estaba aquí escondido Bueno, no ha estado mal de todas formas Me ha faltado un poquito de práctica Porque tenía que haber continuado con otra arma No esperar a recargar Que me queda poca energía Y pum 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 Y me matan Bueno Vale Para que no digáis que todo el vídeo es en el pantano pegajoso Voy a saltar aquí a esta zona De montaña Y a ver qué tal Estamos saliendo ya mismo Para hacer pared Eso hace esto Esto hace la rampa Y eso hace perfecto Vamos a saltar a la zona de montaña Que ahí se puede coger una buena arma Y si luego la zona se va cerca del pantano pegajoso Pues nos podemos desplazar Y también está bien Bueno, pues estamos a punto de saltar Vamos a ir a la zona de montaña A ver si tenemos suerte Y no ha caído nadie más por aquí Vale, de momento, mira Vale Vale, aquí hay otro cofre Sí Escopeta corredera Vamos a ponerla Ahí en segundo lugar Y vamos a ver que aquí hay un tercer Cofre Muy bien Vale, perfecto Me lo voy a beber Vamos a examinar el mapa Vale Tenemos que irnos casi que ya Vale, ese es el bot Nos vamos Echando leches A ver si encontramos un vehículo Vamos a coger el camión Vale 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 Vamos Vamos, vamos, vamos Me aclararé para llevarlo o qué Eh, que me ha bajado el camión Vale, vamos a emparejar un momento las armas Vale Y esto tiene que ir ahí Perfecto Perfecto Tenemos que coger el camión y continuar No, pero debería de ir nadando Es que estoy lejos, eh Bien, nadando No, pero debería de ir a la la Vale, el ojo de la tormenta ya se va a cerrar Pero bueno, de momento podemos seguir nadando O quizás no interese Vale, a ver si podemos aquí coger algo de munición Perfecto Algo más, muy bien Vale, vamos bien, vamos bien No hay que agobiarse No me he encontrado con nadie Pero voy equipadillo Sería genial encontrar otra botellita de esas azules O al menos unos barriles Porque con las armas que tengo Y poniéndome al 200 En escudo Vale, por aquí ha habido alguien ya Aquí va el cuidado Vale Hay que llevar cuidado Vamos a ver si encontramos aquí dentro Y luego Y luego ¡Dinosaurio! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Bueno Vamos a ver Que nos pilla la tormenta Vamos, 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 vamos Que nos pilla, que nos pilla La tenemos encima ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale Vale Joder con los dinosaurios No podemos mejorar nada, vale Madre mía Como se complican las cosas Madre mía Y la tormenta que la tenemos aquí encima Vale Quedan 15 jugadores He podido acabar con uno Me quiero entretener Vale Vale Es que está El objetivo del juego Es que está en dirección totalmente contraria A donde estaba Bueno Estamos cerca Vale Quedan 14 jugadores Vale Vale Alguien me ha disparado Desde los orejos Vale La tela La tela No 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 4-3 Ah, nos hemos disparado uno al otro Yo estaba fatal Coño, si yo vas a hablar del lobo Igual podía haber aguantado ahí un poco Y haberme curado, que estaba casi Pero claro, no me he fiado, no me he fiado Qué pena Bueno, no está más, está emocionante con el tema de los dinosaurios y todo eso Vale, aquí sí que se va a equipar Que claro, cuando vas por atrás Cuando estás en el límite De la tormenta Tienes gente por detrás Que también está igual en tu misma situación, huyendo Qué pena Es que me ha quitado demasiado Me ha disparado con un arco o algo A lo mejor me tenía que haber parado Haberme hecho un refugio Es la falta de experiencia Bueno, vamos a echar una más A ver qué somos capaces de hacer Pero bueno, para haber pasado unos días sin jugar No está mal Una pared, una pared, chico Bueno Vamos a saltar Parque placentero Venga, saltamos ya Ahora vamos a jugar Todo por traer variedad al canal Porque aquí está la cosa muy chunga Sí que sé que hay una casita A ver si la localizo Vale, ya la he localizado Ya tenía el mamá matado He quedado 99 Bueno, chicas Echamos otra más Esta es que me he tirado ahí a saco Madre mía, esta zona Bueno, pero le he quitado algo, eh Con pico, eh Intentó a matarlo con pico Este que parece que sabe bastante Nada, aquí este es un campo de batalla No, hombre, no En la siguiente nos vamos al patalo pegajoso El que tiene nivel puede hacer estas cosas El que no, ya habéis visto Que da 99 O sea, el primero que se ha encargado Que ha ido muerto En fin Bueno, vamos a intentarlo Una última más Y bueno, si no conseguimos victoria Bueno, nos hemos divertido un poquito No, no hay que pensar eso Hay que ganar Hay que intentarlo Venga Que podemos Venga, esta vez Vamos al pantano Va Pantanico Bueno, me he portado viendo De pantano solo, eh De cuatro partidas Y la zona esa De la montaña nevada Ha estado bien He salido bien equipado Vale Vale Bueno, pues vamos a saltar ya Vamos hacia allá No caigas tan deprisa Que no llegas Bueno, estamos llegando A ver si vemos algo en algún tejado Interesante Vale Vale no Pero bueno Entra por aquí Vale, ya tenemos Eh, 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 eh Vale Ya tenemos algo Vale, aquí hay un cofre Genial Todo recogido Hay otro cofre Genial Vale Vale Esto por aquí Primera metralleta Segundo Vale, vale Vamos bien Vamos bien Podríamos mover una cosa de sitio Vale Perfecto Vale Vamos a empezar Vacarp Sal颤 Vamos a coger el barril y el otro. ¡Ostras! La zona es en pantano. No quiero nada. Eh, ¿en qué te creías? ¿Te creías conmigo? No, hombre, ¿no? Porque sé que tengo arma azul. Vale, yo digo, suena a tesoro por aquí. Venga, me llevaré el arco. Me voy a arrepentir. Vale. Eh, que no estamos al 100%. ¿Qué estamos haciendo? Al 200% tenemos que estar. Vale. Esto es otra cosa. Pues nada, me parece que nos vamos a tener que mover poco. Nos van a ir llegando por aquí. Así que... Vamos a intentar recoger todo lo que podamos. Hasta que no te vea todo. Vale. 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 ¿Qué me cuentas? No te deje nada, hombre. Vamos a buscar de nuevo barriles. Vamos a buscar de nuevo barriles. Vale. Vale. Vale, más munición Bueno, hace tiempo que no hacía esto Voy a esconder aquí un momentillo Vale, pues al final termina aquí Termina la zona aquí, como vemos aquí en el mapa Bueno, no se sabe, está muy grande aún Pero bueno, llevamos dos Dos kills Y de arma, no vamos mal del todo De munición vamos bien también Vale, ya se va delimitando la zona Pero seguimos aquí dentro Vale, pues vamos a subir Si os parece bien un poco A ver que somos capaces de ver desde arriba Vale, si vamos a construir Perdón, estamos en construcción Vale, ahí Vamos a construir en metal Total Como estamos acumulando metal Construimos en metal Además tenemos aquí un objetivo De recolecta de metal Vale, conseguimos aquí unos puntitos De experiencia también Oímos un coche Viene alguien Y nada, pues aquí seguimos vigilando aquí Y nuestra zona Y nuestra zona ¿Vale? ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? No sé cuánto será lo máximo que puedes conseguir de metal Vale, pues nada Vale, pues nada Vamos a esperar Si os parece bien Vamos a hacer lo que otro Eh Gracias Vale Vale Muy bien Pues no venía uno aquí a tocar Al menos cojoncillo Vale Vale, queda un minuto Yo creo que me da tiempo A cargarme de De escudo del pantano Antes de que se empiece a mover Vamos 30 segundos 35, 86, 87, 88 Vale Vale, estamos a 100 ya Y nos vamos Porque la tormenta Corre Quedan 7 jugadores Claro, si es que está aquí Muchísimo tiempo Yo solico ahí Consigo una buena posición Pero va a ser ese niño rata Y estar escondido Vamos a intentar subir O borde Y bordear Y bordear Ahora quedan 6 jugadores Quedan 5 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 jugadores Vale Genial Y genial Vale Todas las armas recargadísimas Quedamos Cuatro jugadores Bueno Vale, genial Me voy a quedar aquí Un poco Que se manten entre ellos Este está cargado al máximo Este también Vale Dos jugadores Quedan dos Aquí no hay nada Vale Pues vamos a acercarnos Poquito a poco A la zona Vamos a acercarnos Vamos a acercarnos Vale 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 Por eso No hay nada No hay nada Vale No hay nada Vamos a acercarnos Como Vamos a acercarnos Este estaba super equipado, pero... Vale, me queda un jugador. Vale, me ha matado, me ha visto, acaba conmigo. ¡Ay, con un subfusil! Pero bueno, oye, no ha estado mal, no ha estado mal, ahí... Lo que pasa es que él me ha visto, me ha visto bajar y él no. Pero bueno, ha estado divertido, ha estado divertido. Hemos quedado ahí segundos, ha estado emocionante la última partida. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Cómo me veis? Falta mucho, ya lo digo siempre, me falta mucho para aprender. Pero bueno, esta última partida está emocionante, ha aguantado. He visto como hay gente que sabe mucho y se mejora mogollón las armas del jugador ese que he matado arriba. Pero bueno, ha estado muy divertido. Si os ha gustado el vídeo, un fuerte like. Agradezco mucho los comentarios. Además, con la palabra sorteo 15, estáis participando en el sorteo de 15 euros. No olvidéis suscribiros. Aquí tenéis un icono para poderos suscribir. Y aquí tenéis un vídeo que está muy interesante. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Fortnite... ¡Ay! Es lo que cuesta aprender, ¿eh? Es mucho nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!